El consumo nacional de hortalizas alcanza más de 6 millones de quintales, cosecha que saldrá para el ciclo 2019-2020 y garantizará el abastecimiento en todo el mundo de hortalizas y vegetales. Gracias. La semana es de 21.642 quintales, que es 10% superior a los inventarios que teníamos en la semana anterior. Y el queso seco.